Este domingo el estadio italiano de Concepción tenía más gente de lo normal para ver la cuarta jornada de la Copa del Mundo del Tiro al Bueno. La razón fue que el tiro skid, prueba estelar de este deporte, tenía consigo a los mejores exponentes de la escopeta en la primera jornada de clasificación. Es que los que están son figuras de renombre internacional. De partida, los tres medallistas olímpicos en los Juegos de Beijing 2008, el estadounidense Vincent Hancock, el noruego Torre Brogol y el francés Antoni Terras. Pero el italiano Ennio Falco se robó la mirada de varios, al mostrar su desempeño que lo posiciona como una de las máximas figuras del skid italiano. Sin embargo, el tirador checo Jan Chira destrozó todos los pronósticos con un total perfecto, de 75 aciertos en 75 platos. Para colocarse al mando de la clasificación provisional, cumplió justamente los primeros 75 platos, de un total de 125 que incluye el tiro skid. La modalidad tuvo 89 competidores, y para este lunes, a partir de las 10.30 horas, los tiradores tendrán sus últimas 50 opciones de quedar dentro de los 6 mejores. Quienes buscarán subirse al podio, quedará a los dos primeros la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.